Nuevo día en Buena Vista, hoy nos vamos a ir a aprender más sobre el café, nos vamos a ir a una finca cafetera. Vamos a caminar hasta la finca La Alsacia, más o menos a un kilómetro acá del centro del pueblo, así que dejamos a Blanquita estacionada y vamos a ir caminando porque en teoría para llegar hay una bajada importante, así que nos recomendaron ir caminando y dejar de las casitas acá arriba. Vamos con los chicos de Pancha la Vida a aprender sobre el café. Vamos para ahí. ¡Suscríbete al canal! Llegamos ya a la finca La Alsacia, el nombre del tour es Caficultour, así que bueno, vamos a empezar. Van a obtener un tour natural, aquí no hay show, no hay disfraces, no hay libreto, no hay smoking, es solo mi experiencia y mis vivencias como campesino. Nuestro tour es contar al mundo lo que hemos vivido los cafeteros en medio de todas las barbaries, pero que no se han dejado salir a la conocimiento de aún ni de Colombia mismo. Entonces iniciamos contándoles que yo soy un campesino que no tuvo estudio, que solo me enviaron a una escuelita de una montaña para aprender a leer y escribir un poquitico, porque teniendo solo 10 años, por culpa de la guerra, de la violencia y de la pobreza, me tocó abandonar la escuela y ir a jornalear a las fincas aledañas para ganar un poquito de plata, para ayudar al sostenimiento de la familia. Cuando nosotros llegábamos a una finca a trabajar sin conocer a nadie, el dueño de la finca nos integraba a su familia y nos hacía sentir parte de su familia. Ganábamos muy poco dinero, pero no importaba el dinero porque el cariño de la gente anestesiaba esa pobreza y los años pasaban desapercibidos, hasta el jueves y viernes 17 y 18 de julio del año 75, que ocurrió un fenómeno climático en América, fue una caída de nieve durante dos días continuos. Pero esa nieve cayó concentrada en una región de Brasil llamada el Paraná, considerada en ese entonces la capital mundial del café. Debido a ese suceso, que se habla de más de 1.500 millones de árboles de café que murieron en Brasil, por culpa de esa nieve, Colombia pasó a ser primero en producción y primero en calidad. El café había pasado la barrera de los 4 y estaba aproximándose a los 5 dólares, que antes de ese suceso solo valía entre 50 y 60 centavos de dólar la ley. Hasta allí se creía que ese suceso iba a ser la bendición o maná para Colombia. Y todo el mundo se ilusionaba, entre comillas, porque los gobernantes de esa época engavetaron esa información y los campesinos no nos dábamos cuenta ni a cómo pagaban el café, ni por qué había ocurrido ese cambio de precio. El gobierno de Colombia veía cómo llegaban millones y millones de dólares a Colombia por medio del café. Como éramos un país atrasado, el gobierno no sabía ni en qué invertir ese dinero, ni cuánto se iban a poder ir echando al bolsillo de atrás, porque empezaba a hacerse notoria la corrupción en Colombia. Y empezaba Colombia a tener un desarrollo en la ciudad, porque el campo había sido abandonado. El que tenía una finca de 15, 20 hectáreas en una sola cosecha, que la recolectaban en dos o tres meses, se volvía millonario. Cuando ese señor ya se consideraba rico, empezaba a comprarle las fincas a los pequeños productores para ellos formar lo que llamaron haciendas. La mayoría de campesinos no querían vender su tierra, porque veían allí el reflejo del trabajo de toda su vida, y tenían un sitio humilde, pobre, pero autosostenible. Esos ricos mandaban una nota al jefe de la guerrilla para que vinieran a hacerle un infierno la vida a esos campesinos, y tuvieran que venderle al rico por lo que el rico quería pagarles por ella, o peor aún, dejarla abandonada de la noche a la mañana para proteger la vida de sus hijos. Fue el mayor desplazamiento de campesinos en Colombia a las grandes ciudades, y empezaban a formar lo que hoy en día se llaman comunas. Ese rico, cuando ya formaba su hacienda, empezaba lo que nosotros llamamos la desgracia cafetero. Pasamos a las haciendas a vivir mal alimentados, mal remunerados, mal adornidas, y lo que más nos dolió a los campesinos, la discriminación social a la que no estábamos acostumbrados. Nosotros los campesinos, en medio de ese infierno, nos fuimos volviendo nómadas. Era terrible, era la guerrilla que había cogido una fuerza terrible. Se anexaba la guerra de Pablo Escobar contra el gobierno por la extradición a Estados Unidos, y empezaba la guerra de Pablo Escobar contra el cartel de Cali, o más bien el cartel de Medellín con el cartel de Cali. Nosotros, en medio de ese infierno, no sabíamos qué hacer. Yo maldecía mi vida con los campesinos. Le pedía a Dios que si no me mataba la guerrilla, o las autodefensas, o el mismo ejército porque era tan bárbaro como la guerrilla. Yo le rogaba a Dios que si ellos no me mataban, que algún día me diera una finca para yo mostrar a muchos de esos bárbaros dueños de hacienda que el trabajador más humilde de todos se ha valorado como un ser humano que es, y no como un robot de producción como éramos nosotros. Unos señores me oyeron renegando y me dijeron que no renegaran, que si yo quería ganar mucho dinero, como decía que necesitaba, que me fuera con ellos, que ellos sabían dónde se ganaba mucho dinero, mucha plata. Y a mí en ese tiempo, si me decían que en el infierno se ganaba plata, yo allá iba porque necesitaba para mi familia. Entonces fue donde por primera vez me llevaron a la Sierra Nevada de Santa Marta, a un pueblito que llama San Pedro de la Sierra. Dos días de camino, montaña adentro, llegamos donde íbamos a trabajar y la sorpresa fue terrible porque allí no había una mate de plátano, no había un palo de café, no había nada de lo que nosotros cosechábamos acá, pero sí habían cultivos de marihuana tan grandes como todas estas montañas que vemos alrededor de Buenavisto. Sin dinero para regresar, sin qué comer, sin dónde dormir, no había otra opción que tirar nuestro orgullo de cafetero al suelo y pasar por encima a ir a recolectar marihuana. No se podía fumar toda la marihuana que quisiera y ganábamos cinco veces lo que ganábamos aquí en la zona cafetera. Yo iba y me quedaba dos, tres meses en esa montaña, reunía o ahorraba todo el dinero. No podía darle la comida a la familia, podía satisfacer un poquito esas travesuras de uno de joven y pasaba el tiempo. En el año 80 un quintal de marihuana prensado en la Sierra Nevada valía entre 19 y 20 mil pesos. Para el año 81 el mismo quintal de marihuana había alcanzado un precio de 95 mil pesos. Fue peor que el café y ese precio empezó a generar una guerra sangrienta entre los mismos productores que se mataban las familias enteras por robarse la marihuana y venderla a ese precio. Nosotros los jornaleros volvimos a quedar en medio de otra guerra que tampoco era de nosotros pero que esa maldición nos perseguía por donde caminaba. Podría escapar milagrosamente de allí, solo, solo Dios sabe cómo. Este es un café que nosotros llamamos maceración carbónica. Son cafés con 300 horas de fermentación en barriles como fermentan el vino. Eso produce otros sabores diferentes en el café. Pueden llegar a saber un poco a vino o a guaspas por el proceso diferente que se hace. Después de que llegué a la zona cafetera me estuvo seis meses en una clínica psiquiátrica debido a lo que los médicos llaman estrés postraumático. La pobreza me volvió a dejarme engañar y me invitaron para los llanos orientales de Colombia porque allí se ganaba también mucho dinero. Yo llevaba la ilusión de que por malo que fuera iba a ser nuevamente a los cultivos de marihuana. Pero yo rogaba a Dios que con tal que no hubiera esa violencia que había en la Sierra Nevada para mí iba a estar muy bien. Fue donde por primera vez me llevaron muy cerca de la frontera con Brasil a un sitio donde no había ni siquiera marihuana. Pero si hacían unos cultivos inmensos, verdecitos, la cosa más hermosa. Y allí nos dijeron que ese producto hermoso se llamaba coca. Nosotros no sabíamos qué era la coca ni para qué servía ni nada. Pero nos ofrecían pagar muy bien para recolectar esa hoja. A los cuatro o cinco días la enfermedad del químico de ese cultivo que le dio malaria y no avisó a tiempo. Y cuando el jefe lo descubrió era porque ya no podía hacer nada y no iba a durar mucho. Lo obligó a que tenía que enseñarle el proceso de la química a alguien. Y ninguno de los trabajadores que había aceptó. Y yo decidí aceptar porque creía que allí iba a ganar más dinero todavía. En tan solo tres días yo aprendí a manipular perfectamente. Y me rendía mucho el oficio. Pero no demoré mucho para empezarme a darme cuenta por boca de los mismos trabajadores lo que causaba ese producto a las personas que lo consumían. Y empecé a maldecir nuevamente mi vida. Yo ya sabía que no estaba apretando un arma como en la Sierra Nevada para lograr escapar. Sino que produciendo ese veneno, ese producto insignificante. Estaba matando más gente que la misma guerrilla. No solo en Colombia sino en otros países. El yo ser químico fue una necesidad extrema. Si ese señor, el jefe, no hubiera conseguido quien aprenda a ser químico los narcos no perdonan ese error. Entonces era el desespero de conseguir a alguien que aprendiera antes de que el anciano se muriera. Llevaba 63 días de químico. Llevaron un día el dinero en una misma guioneta. Cuando me dieron lo que yo había ganado yo casi me desmayo porque eso era tanto dinero y yo no podía dormir. Yo recordaba las enseñanzas de los abuelos, de mis padres, de mi propia cultura. A medianoche que todo el mundo dormía Dios me dio la fuerza de voluntad de tomar la decisión de escapar de ese infierno sin medir consecuencias. Yo ya había decidido que prefería morir de hambre en la selva que morir torturado por ellos tarde o temprano. Cuidándome de no dejar una sola huella y tratando de conservar la dirección del río por donde me habían llevado. Que fueron ocho días navegando en canoas. Caminé tanto que yo no supe cuántos días y cuando ya creí que todo estaba perdido unos indígenas que iban cazando me encontraron que yo ya sentado al pie de un árbol que no podía caminar. Ellos me ayudaron a llegar donde esos campesinos y a ellos les pude comprar comida, bebidas, dormida bajo techo mientras me recuperaba. Cuando yo ya podía caminar los mismos campesinos me dijeron cómo podía salir a un atajo que ellos habían hecho. Logré salir a esa trocha. No había caminado más de cuatro o cinco horas. Cuando escuché que venía un carro yo me escondí en la maleza pensando que de pronto podía venir alguien que me conociera de donde yo había escapado. Yo salí al paso y le pedí que me llevara a San José que yo le pagaba. Y él me llevó allá donde fui al aeropuerto para coger una avioneta para Villavicencio. Me tocó pagar tres puestos en la avioneta y logré llegar a Villavicencio y iniciar ya el regreso con más calma hacia mi tierra. Con el dinero que traje le di más de la mitad a mis padres porque yo ya tenía a mi vieja con mi hijo de pocos meses de nacido. Mi vieja me decía que teníamos que aprender a vivir con ese dinero como fuera para que yo no regresara ni a la miseria del café ni al mundo de la marihuana y mucho menos a la coca. Decidimos colocar lo que nosotros llamamos una tienda que es como un minimercado de todo un poquitico. Esa tienda con la ayuda del Dios del Cielo creció y creció y creció enorme. Ya en el año 2009 yo ya tenía carro, tenía varias propiedades, tenía varios negocios. Yo no sentía ese algo que yo anhelaba desde joven. Un día le dije a mi vieja y a mi hijo que era hora de vender todo lo que teníamos y regresar al campo para comprar una finca y yo realizar mi sueño. Solo dejé el carrito para que mi hijo siguiera yendo a estudiar a la universidad. Y con el dinero que recolecté vine y compré esta finca. Era una finca abandonada que no tenía nada y un rancho viejo cayéndose a pedazos. Eliminé todo lo que había malo, recupéré lo poquito que había bueno. Desea agrandar la casa y hacer la casa que ustedes ven hoy en día. Pero la hice con muchos cuartos, muchos baños, todo para que mis trabajadores no tengan que ir a hacer las necesidades al campo, ni a bañarse en un riachuelo, ni a comer como cerdos porque a ese punto llegamos nosotros. Entonces yo ya era feliz, pero en el 2013 que coseché las primeras arrobas de café, la Federación Nacional de Cafeteros me pagó por el café que llevé la mitad de lo que cuesta producir. Regresé a la finca con lágrimas en los ojos, llorando. Y le dije a mi vieja y a mi hijo que tal vez iba a tener que regresar a la selva. Mi hijo me dijo que jamás me iba a permitir regresar a elaborar ese veneno y mucho menos a poner a vivir en peligro como antes. Fue donde me dijo que me iba a enseñar a producir el mejor café posible. Cuando teníamos ese café, una maravilla de café, era más costoso y más desconocido. Entonces decidimos que teníamos que crear un tour para hacer que los visitantes que vienen de muchos países en busca del mejor café pudieran conocer el mejor café y por medio de ellos vender un poco más para el sostenimiento de la finca. Entonces decidimos ir a hacer varios tours para tratar de mirar y aprender. Fue donde vivimos desilusionados porque fuimos a partes donde nos engañaban con cosas que no son de nuestra cultura y a los pocos días mi hijo me dijo ¿por qué no me atrevía a crear un tour contando mi propia vida personal, mi propia historia, que le contara a Colombia y al mundo cómo había visto que un sucesón que ni siquiera ocurrió en Colombia causó más daño en Colombia que en el mismo Brasil. Provocó el olvido del gobierno al campo, provocó el esclavismo de los ricos a nosotros los jornaderos, la guerrilla, provocó el nacimiento de las autodefensas, las autodefensas en unión al ejército se transformaron en paramilitares con el apoyo de políticos y que contara cómo el campesino fue llevado a los cultivos de marihuana sin saber a qué iba, el infierno que vivimos allí, cómo de allí la pobreza, la miseria nos llevó otra vez a otro mundo diferente donde caímos a la coca, pero que contara cómo en la coca había nacido ese pequeño capital que hoy significa esta finca solo para mostrar la equidad que tiene que haber con los trabajadores del campo. Entonces jóvenes vamos a ir al campo a que conozcan lo que es una verdadera finca de nuestra cultura cafetera que no es un monocultivo como muchos que han visto viniendo para acá, sino un multicultivo que hace la finca más autosostenible. dos cafés de primera calidad, este que ven muy blanquito, uno que hay enseguida que se llama natural que está tapado con esa lona verde y otro más allá que se llama honey o enielado. El resto son segunda y tercera calidad para vender a la federación. Ahora en esta recolección de muy baja producción que normalmente no es época de cosecha, la mayoría sale de segunda y tercera, pero tenemos que recolectar algo de primera seleccionado para sostener la venta a los turistas. Recordatorio de la Sierra Nevada, siempre mantengo una o dos plantas de marihuana y de coca para mostrar a los visitantes. Los trabajadores todos traen el café a este sitio. Aquí se pesa en una báscula, se echa en canecas grandes y se inicia el proceso de selección. Todo el que flota es café de tercera calidad o lo que nosotros llamamos pasilla. Es un café que no tiene casi nada bueno, pero ese café nosotros lo secamos y lo vendemos a la federación porque con eso ellos hacen los caféses populares, ahora nos damos cuenta que es la basura del café que no la compran a muy bajo precio y no la vuelven a vender diciéndonos que es el mejor café de Colombia. El café que queda en el fondo viene a este mesón, solo deben de seleccionar el café de mejor tamaño y de mejor estado de maduración para los diferentes cafés de primera calidad. Incluso este no sirve, está quemado por el sol y todo este que está inmaduro los sobremaduros pequeños, todo esto pasa a ser segunda calidad, pero yo lo proceso y lo vendo a la federación y para ellos es primera calidad. Con este que ustedes ven, nosotros seleccionamos y sacamos cinco tipos de café diferentes. Aquí vemos dónde se fermentan los cafés especiales. ¿Pueden venir y oler este? Este café es el que le dio la fama a Colombia de tener el café más suave del mundo. No el mejor como mucha gente pretende hacerlo. El mejor café del mundo es el que a cada persona le gusta, lo mismo que el vino o que la cerveza, pero este sí fue calificado, todavía lo es, el café más suave del mundo. Pero en los años 80 le llegó de Nicaragua a Colombia una enfermedad que se llama roya, que es como un hongo que le da a la hoja por el embés de la hoja y hace que la hoja pierda su vitalidad. Se pone amarilla y con solo tocarla se cae. El árbol va quedando sin hojas y va muriendo lentamente como está muriendo este. No tiene solución. Hay que controlarlo con químicos que es lo que nosotros no queremos hacer. La federación para evitar que esa cultura cafetera desapareciera empezaron a crear unos híbridos y unas modificaciones genéticas para evitar que la caficultura desapareciera, resistentes a esa enfermedad pero no inmunes. Nosotros vamos recuperando esos espacios sembrando nuevos árboles donde se muere cada uno. ellos decían que el café y el plátano eran como un matrimonio. El uno se beneficiaba del uno y el otro del otro y que los dos podían convivir mucho tiempo. Por eso aquí vemos árboles de aguacate tan grandes como los que cosechaban los abuelos. El objetivo principal era producir materia orgánica, sombra, un poco de comida para nosotros y también para la biodiversidad de los animales. Y aquí resembramos varios híbridos como estos que a pesar que les da roya no se mueren como mueren estos de prematuramente. Estos árboles miren como le hemos cosechado maduro. Otros que están maduros para esta semana otros que maduran después y así todo el año tenemos recolección. Este es un arbolito de cacao. Los abuelos nos enseñaron a sembrar toda clase de frutos dispersos en la finca para no crear monocultivos que son los que atraen las plagas. Este es un árbol de cacao híbrido. Produce mucho fruto. De este fruto nos enseñaron a producir un fruto que nosotros llamamos chucula. Es un chocolate 100% puro libre de color. de adictivos de conservantes de azúcares para dar a los trabajadores un alimento que compense la energía que ellos gastan en estas pendientes y también cuando hay buena cosecha podemos vender a los visitantes un poco. la madera que larga esa caña que está ahí se usa para construir todo tipo de cosas porque es muy flexible pero es buena. Acá por ejemplo murió un árbol de café y en el mismo lugar plantaron dos bananos y con el fruto que va cayendo van naciendo nuevos. Tiene fruto solo una vez que es cuando nace también la fruta de ese fruto nace un segundo árbol que así se va moviendo por el campo digamos. Este árbol que tenemos acá es un guayabo. Las guatines las ardillas las loras todos los pájaros murciélagos avispas abejas todos comen nosotros nosotros anteriormente no dejábamos una sola fruta para los animales porque somos los peores destructores de la naturaleza nosotros nunca tuvimos ni un abuelo ni un padre ni un profesor que nos dijera que eso había que compartirlo porque los que comen eso son los mayores dispersadores de semillas los mayores polinizadores y ahora soy feliz en eso y dejo muchas cosas de la finca no solo guayaba plátano banano guanábanas papayas todo todo lo comparto con la naturaleza y vemos cómo va llegando animales que ya no existían acá por la barbarie de nosotros acá hay otro árbol con los plátanos recién salidos fíjense ahí también está el fruto estos se cocinan no se comen crudos no es banana es plátano ahí enfrente hay una finca que decidió cambiar el café por aguacate dicen que es el oro verde miren esos árboles que vemos allá parecen sombrillas para aguas gigantes donde deja pasar el sol filtrado al café es una maravilla y de esa manera estamos protegiendo el café y estamos aportando un poco a los efectos del cambio climático difícilmente se puede reversar pero si se puede detener el avance agresivo pero cuando hayan gobiernos que tengan los huevos suficientes de impedir que los asesinos de toda la naturaleza que son todas esas multinacionales que crean los venenos para destruir el medio ambiente e inducir el campesino a eliminar todos los árboles para sembrar monocultivos como el que les acabo de mencionar allá cuando nosotros todos la ambición al dinero nos lleve a ese punto la tierra se la llevó el día porque no solo estamos desprotegiendo la tierra sin materia orgánica ni nada sino lo poco que nace lo matamos con químicos y los árboles los inducimos a producir de una forma industrial para obtener una rentabilidad solo los que tengamos este ambiente podemos sobrevivir y producir lo que necesitamos porque las ciudades no van a tener comida dentro de muy poco tiempo como en la finca hay multicultivo podemos encontrarnos con piñas ahí arriba hay una guanavana es una locura la variedad que hay por acá tenemos un árbol de paltas ahí atrás están las paltas ese fruto que vemos ahí es papaya que la tienen plantada acá solamente para las aves y todos esos piquitos que se ven ahí son papayas que ya se han comido las aves acá hay otro árbol de guanavana y nos decía don Leo que ha llegado a recolectar guanabanas de 15 kilos imaginen lo enormes que eran acá tenemos un árbol de cacao toda florecita va a ser un fruto y hecha hasta abajo cerca de la raíz este es un fruto que cosechaban los indígenas o lo cosechan le llaman achote ellos con esta semilla con una sola pepita de esta solo flotándola producen una tinta con que ellos se pintan la piel es indispensable para ellos su cultura pero también es muy importante para los abuelos porque ellos lo utilizaban para darle color a las comidas y le llamaban azafrán y eso produce muchos frutos el café ingresa a esta máquina que se llama trilladora entra de esta forma que se llama café pergamino le quita la cáscara que se llama cisco por acá sale la almendra totalmente limpia y allí viene a esta parte ya de esta forma lo echamos en esta máquina separa los diferentes tamaños tienen que ser tostados o separados para garantizar la calidad de la tostión y la homogeneidad de la tostión hay una niña que es la encargada de traer el café acá se empieza toda la selección manual de todos los defectos que se hayan pasado en otras selecciones donde solo el mejor café por tamaño mira esta almendra esta grande bonita pero miren que tiene una afectación por el insecto de la broca jamás un grano de esos debe llegar a una tostión final uno que ya tiene la experiencia sobre todo la niña que trabaja aquí la experiencia y la vista no dejan ni un defecto de esos se va recolectando aparte y se une al de segunda o tercera para vender la variación porque a ellos no les importa sino la cantidad y este café ya de primera calidad pasa a ser procesado en la etapa final entonces el café ingresa a esta máquina y se inicia el proceso de deshidratación el café ingresa de esta forma en ese momento la máquina está llegando con el café a este punto es donde decimos que el café ya deshidrató ya va a empezar a caramelizar el incremento de la temperatura de la máquina no sea vertical conforme bajó sino que hace unas variaciones que llamamos curvas de tostión que son las que resaltan más el aroma del café a los 15 minutos el café está aproximándose a este punto eso es donde nos anuncia que va a ser crack o crepitación es donde el café empieza a hacer como las palocitas de maíz pero el café no explosiona como el maíz el café implosiona donde puede crecer entre un 25 o un 30% su tamaño en diferencia al que ingresó a la máquina pero como no explosiona conserva su estética su figura y queda incluso más bonito que el café verde a los 17 minutos termina ese crack pero se inicia el momento más delicado del café es un proceso que nosotros llamamos fértil de desarrollo le damos unos segundos al café donde hay una línea de la política entre producir el mejor café posible o el más perverso de todos un café quemado donde este café nunca lo podríamos sacar nosotros al mercado sin embargo en el mundo entero lo cuestan así y más negro todavía ahí ya no hay café hay un producto deteriorado por el exceso de cuestión cuando el café ya llegó a este punto inmediatamente prendemos una turbina por medio de esta perilla por medio de esta perilla prendemos esta vasca que empieza a girar y de inmediato cuando consideramos que es el momento oportuno visualizando por esta escotilla y mirando por la palanca de mostreo cada dos o tres segundos mirando nosotros liberamos el café la máquina lo arroja acá y se empieza el proceso de enfriamiento cuando el café se enfría solo basta con poner un recipiente acá y al lado de esta escotilla la misma máquina lo va arrojando allí y pasamos al siguiente paso si es para un café molido viene a este molino artesanal donde le damos la molienda necesaria que nuestros clientes necesitan si no es para moler sino en grano o este ya molido una chica que es la encargada de colocar las etiquetas por lado y lado la fecha de vencimiento pesar el café en la gramera y se llabró en esta maquinita todo absolutamente es artesanal después de que sale de aquí el café ya empacado va al primer compartimiento entonces jóvenes acá termina nuestro tour esperamos que les haya gustado que hayan obtenido lo que venían buscando de nuestra cultura de nuestro café de nuestras historias entonces vamos a que nos den el almuerzo primero a ustedes ahora sí vamos por finalizado el tour hemos almorzado súper súper rico también nos llevamos una bolsita de café después la vamos a probar se nos rompió vuelta la prensa francesa tenemos que conseguir primero otra cafetera y después sí vamos a probar el café la verdad que me pareció un tour muy enriquecedor así que si van a estar por el eje cafetero creo que no tiene desperdicio el costo de este tour con almuerzos de 70.000 por persona y bueno ahora vamos a subir vamos a volver para el pueblo lo mejor es o venir caminando o preguntar en la plaza por algún jeep wheelies que los traiga hasta acá pero bueno a nosotros nos toca subir caminando aprovechando que es domingo que el día está hermoso vamos a ir a otro pueblito cafetero de montaña que está un poco más adentro se llama Pijao está a 12 kilómetros vamos a hacer una ruta creo que es de montaña así medio sinuosa con desnivel pero que nos han recomendado mucho el pueblito así que bueno vamos para ahí vamos a hacer una ruta Yo estoy impresionado con los paisajes que hay en esta zona de Colombia. Esto es como el eje cafetero profundo, digamos. No es lo más turístico, pero sí tiene unos paisajes realmente de ensueño. Estamos sobre la cordillera central y la ruta para llegar a Pijao por ahora es bastante picante. Y esta parte, aunque sea ahora, se puso de doble carril un poquito mejor. Pero bueno, a nosotros nos gusta la aventura, así que estamos disfrutando la ruta. Ya estamos a 6 kilómetros en teoría de Pijao. Después de una media hora de ruta hemos llegado a Pijao, otro pueblito del eje cafetero. Y todavía parece más auténtico. Hay muchas más construcciones de estilo colonial, súper coloridas. La plaza principal es mucho más grande que la de Buenavista. Es un pueblo más grande me parece en realidad en sí. Por lo menos parece como almacenes más grandes. En cuadras creo que es lo mismo, pero tiene estación de servicio, tiene algunas cositas más. Fue fundado a principios del siglo XX en tierras de la comunidad Pijao. Y está rodeado de montañas como los pueblos que estuvimos pasando ahora en el eje cafetero. Y tanto por su entorno como por su cultura, sus construcciones. Fue denominado como Citta Slow, un movimiento italiano que tiene ya unas 150 ciudades y municipios en su nómina. De ciudades sin prisa. Supuestamente acá uno puede venir y observar cómo es la vida de la gente de una forma auténtica. Que es algo que realmente se nota. Y este premio también lo cataloga un poco por el silencio, cosa que hoy que es domingo no hemos notado. Supuestamente es uno de los pueblos más silenciosos de Colombia. Pero en nuestra experiencia de estos pocos minutos, cada bar tiene su propia música. Y se escucha todo estando en la plaza. Alrededor de la plaza hay cafeterías. Debe haber casi cinco o seis cafeterías. Y después como cinco o seis discotecas también. Pareciera tener mucha vida. No sé cómo será en la semana, pero hoy que fin de semana está llenísimo de gente. Todos los pueblos los fines de semana como que tienen más vida. Pero bueno, vamos a conocer la plaza. Por acá tenemos la iglesia, que es bastante rara. Por ahí atrás tenemos muchas montañas verdes. Por acá construcciones coloniales. Hay un barcito, una cafetería. Miren por allá qué belleza. Qué lindo que es el eje cafetero. ¡Gracias! ¡Gracias! me encantan los colores miren las construcciones los tejados la verdad que me gusta mucho este pueblito pijao es súper súper pintoresco vamos a ver si encontramos algún lindo lugar para tomar un café vimos que hay un lugar muy recomendado creo que no hay mejor forma de visitar el eje cafetero que tomando café y probando los cafés de los distintos pueblos de este lugar así que vamos por un café vamos vamos a pedir cafecito yo con y medio acá para oler tiene rico color es el mismo que compramos en la otra finca de honey y martú pidió el clásico tenemos acá ya el café filtrándose no se explicó toda la técnica como se hace primero se moja el filtro para sacarle las impurezas y después es cada 10 gramos de café 100 mililitros de agua y ahora hay que esperar a que bueno te cante vamos a probar el café en realidad ya lo probé está muy rico es muy suave con y es como la más suave de todas las opciones se hace como con la misma miel de café así que la verdad es muy rico nos dejaron acá a la cafetera para poder servirnos un poquito más es un vicio de estar muy rico además me encanta que te expliquen el proceso que expliquen cómo se sirve y después de cafecito seguimos paseando por este pueblo hermoso del eje cafetero ya creo que vamos a ir cerrando este vídeo acá ya hemos probado café hemos aprendido del café así que estamos más que satisfechos y también hemos aprendido mucho sobre la historia de colombia sobre la parte dura de la historia contado en primera persona uno toma un poco más de dimensión así que nada fue tremendo y todavía nos queda mucho por descubrir en el eje porque no hemos llegado ni siquiera a los pueblitos más turísticos no todavía nos quedan varios días de recorrido por el eje cafetero por estos departamentos tan bonitos de colombia y bueno nada queríamos agradecerles por habernos acompañado en este vídeo que terminó siendo un poco documental si les gustan nuestros vídeos se pueden suscribir que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo y a seguir descubriendo colombia juntos y bueno con todo esto esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo de caminando el mundo y y y y y y y